¿Qué es el desplazamiento forzado? ¿Qué es el desplazamiento forzado? ¿Quiénes son las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia? ¿Qué es el desplazamiento forzado? 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 Por último, es importante mencionar el incumplimiento y el poco alcance que denuncian las víctimas con respecto a la restitución de tierras. Denuncian también la falta de mecanismos para evitar la revictimización en el proceso, las garantías de seguridad y la precarización del componente de asistencia humanitaria. Nueve años después, la verdad está puesta en evidencia. Las víctimas, en su inmensa mayoría, siguen sin ser reparadas. Sus tierras despojadas no han sido restituidas. Los retornos son casi imposibles. Las amenazas y asesinatos a los líderes sociales son pan de cada día y hoy pesa sobre millones de víctimas una sensación de frustración, engaño y profunda desconfianza a la institucionalidad. ¿Qué pasó con él? Yo vine un día, 2008, en la noche con otro compañero y vine y cové y saqué mi entierro y me lo llevé, que eso fueron los documentos que yo presenté en la unidad de restitución de tierras. Y eso es lo que ha permitido, ¿no es verdad? La restitución. La restitución de tierra de muchos. De muchos. Pero lo curioso es que usted... Me han negado. Y a pesar de todo eso, le digo a usted, señora periodista, ¿Qué estrategias individuales y colectivas han tomado las poblaciones víctimas del desplazamiento forzado en respuesta a las carencias del Estado en su deber? Según el informe Iba hasta allá Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad, las estrategias individuales y colectivas de las víctimas han sido diversas y variadas. Se mencionan los actos de protección, acomodamiento y resistencia cotidiana que hacen la vida diaria más vivible frente al poder devastador de las violencias. Actos de solidaridad, bondad y rescate humanitario, ayuda entre la comunidad para sobrevivir a la violencia y sobrellevarla. Actos de oposición, desobediencia, rebelión, confrontación directa o indirecta y resistencia civil a los poderes armados, contar su verdad y darla a conocer. Prácticas de conmemoración y reconstrucción de memorias y verdad. Dentro de estos tipos de actos hay actos mezclados de solidaridad, resistencia, protección y demás. El desplazamiento ocasionó el abandono completo de varios pueblos, como es el caso de Salado después de la masacre. Sin embargo, algunos habitantes en un acto de resistencia, oposición y desobediencia decidieron volver años después sin haber superado el peligro. Volvieron y reconstruyeron su pueblo que había sido ya consumido por la selva. Este pueblo de 4.500 habitantes fue abandonado durante dos años, tiempo suficiente para que la vegetación invadiera las reconstrucciones hasta ocultarlas. En noviembre del 2001, la gente en el Salado regresó, pese a la persistencia del conflicto almado y la precariedad del acompañamiento institucional. En otros casos, habitantes de sectores decidían quedarse a pesar de que la mayoría de habitantes se hubieran ido de la zona por el peligro inminente, puesto no concebían posibilidad de vivir en otro lugar que no fuera su pueblo, su vereda o su municipio. ¿Qué tipo de control internacional se ha llevado a cabo sobre las responsabilidades del Estado con las víctimas y qué impacto ha tenido este sobre el proceso? El control internacional llevado a cabo por los organismos internacionales, tales como la ONU, ha sido exhaustivo, en lo que se refiere al proceso de la paz con la exguerrilla de las FARC-EP, a tal punto que podemos afirmar que su participación fue vital para superar la guerra, tanto a través de la asistencia técnica como en el proceso de verificación y seguimiento del cumplimiento de los acuerdos. Ejemplo de esto es la misión 2 de la ONU en Colombia, que tiene como propósito en el proceso de integración de los excombatientes de las FARC a la vida política, económica y social del país. Igualmente, en lo que se refiere a la responsabilidad del Estado por los acontecimientos ocurridos en los últimos 50 años, se ha necesitado la intervención de la Corte Interamericana por las venaciones al derecho internacional humanitario y a la Convención Americana. En cuanto al impacto del control internacional, en materia del desarrollo de los diálogos ha sido fundamental, como ha sido señalado anteriormente. Sin embargo, en los últimos cuatro años, dada la posición del gobierno de Iván Duque con respecto a los procesos de paz con las ex FARC-EP, se ha producido intentos profundos por incumplir lo pactado en La Habana. Así pues, el control internacional, a pesar de sus constantes esfuerzos e intentos por forzar al gobierno colombiano a cumplir lo pactado, no ha dado frutos. Gracias. 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 Gracias.